¿Qué es el recorrido que usted ha hecho a lo largo de toda la frontera de nuestro país en el estado de Amazonas, Vicepresidente y Ministro? Es parte de un plan que nosotros venimos ejecutando de recorrer todos los puentos fronterizos. Ya esta es la tercera etapa. Ayer estuvimos recorriendo parte del Amazonas, hoy continuamos. Estuvimos ayer en Puerto Ayacucho, estuvimos en Maroa, en la piedra de Cocuy, estuvimos a Tabapo, San Carlos, Río Negro. Estuvimos sobrevolando el Cerro Yapacana que tiene un problema ambiental por minería ilegal. Nos encontramos en la Esmeralda, de fondo tenemos el majestuoso Orinoco. Me acompaña el comandante del CEO, los comandantes de componente, los comandantes militares de la región, el nuevo jefe de la región sur, la ministra de pueblos indígenas, la ministra del ambiente, viceministra de relaciones interiores, el viceministro de ambiente. Este es un equipo multidisciplinario y andamos, entre otras cosas también, verificando un plan que comenzó de desarrollo aquí en la Esmeralda para tenerla como base de operaciones que permita atender las necesidades de todas las comunidades. Hemos verificado los avances y vamos a lanzar la segunda etapa de este proyecto, que es un proyecto de soberanía, de ocupación del territorio y de atención a las comunidades. En términos generales, ¿cómo ha visto la situación? Sabemos que nuestra frontera se ve afectada por personas que, de los países hermanos, cometen diferentes delitos como el contrabando, el narcotráfico y muchas veces también grupos irregulares que traspasan nuestra frontera. ¿Cómo ha estado la situación de manera general en nuestra frontera aquí en el estado de Amazonas? Mira, esta frontera tiene una situación muy particular. No es como la frontera con el Zulia o con la frontera con Apure. Aquí hay muchos obstáculos naturales que impiden el desenvolvimiento de muchas de esas actividades que encontramos tanto en Apure como en el Zulia. Sin embargo, pues, indudablemente que hay necesidad de más presencia del estado, aunque hemos mejorado muchísimo. Nuestra gente está comprometida y, sobre todo, identificada con el problema, tanto los militares como los habitantes de la zona. Aquí en la Esmeralda hay un desarrollo completo que tiene que ver también con la parte productiva, con la instalación de esta base, la ocupación por parte de la Fuerza Armada, para la ocupación y atención a aquellas comunidades que estaban siendo atendidas por las nuevas tribus. Es decir, es un plan integral. Como te dije, la problemática, pues, no es igual. Tenemos cuestiones muy particulares aquí. Por ejemplo, ayer apreciamos cómo han depredado y han destruido grandes extensiones en el Cerro Yapacana por la minería ilegal, pues, nosotros tenemos que intervenir de inmediato y con un plan sostenido para evitar que esto siga ocurriendo. Muchas gracias, entonces, al Vicepresidente y al Ministro Ramón Carrizales. Vamos a conversar con la Ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas, Nicía Maldonado, también para que nos hable cómo ha sido esa visión que usted ha obtenido en cuanto a esa atención que le está dando el gobierno bolivariano a todos los que son nuestros hermanos indígenas. Sí, efectivamente, el gobierno bolivariano, nuevamente, con el alto mando militar, con el Ministro de la Defensa y un equipo del alto gobierno, como nunca antes, ha venido tratando directamente la problemática de las comunidades indígenas. Esta es una muestra más. Yo creo que es importante resaltar y decirle a nuestro pueblo bolivariano, al pueblo de Venezuela, que la revolución bolivariana no solo es de palabras, sino de hecho, todo lo que era una esperanza al principio, en la época de la Cuarta República, en la época de exclusión, hoy se está convirtiendo en una bonita y una realidad verdadera que se pueda palpar. Una muestra de ello es todo lo que hemos visto en estas comunidades, como los consejos comunales, la comunidad organizada, esta instancia local de gestión, de avance y de participación protagónica de las comunidades, va viendo el crecimiento de un nuevo mundo, de un nuevo sistema. En el caso de los pueblos indígenas, el regreso a la gestión socialista originaria, que en época de revolución también estamos construyendo y recreándolo. Yo creo que aquí hemos visto en la frontera venezolana, en la frontera de esta Amazonía, donde hay con mayor visión la vivencia de las comunidades indígenas, los pueblos originarios. Ha sido positiva esta visita, los pueblos se sienten atendidos directamente al gobierno bolivariano, de nuestro comandante en jefe, de nuestro vicepresidente de la República, el ministro de la Defensa, y bueno, nosotros los que estamos trabajando con este gobierno revolucionario. Ha sido positiva, vamos a ir avanzando. El día de hoy estaremos con nuestro pueblo Llanomani, que es el sector quizás por los sitios inhóspitos donde ellos se encuentran, va a ser más difícil quizás la llegada, pero a través de la Fuerza Aérea Bolivariana estamos trabajando, tratando, digamos, las problemáticas reales de nuestro pueblo. En el caso de París-Mavé, como ya lo hemos anunciado en diciembre pasado, vamos a crear este centro como un centro piloto para atención de las comunidades del pueblo Llanomani, que es la mayoría, y que, bueno, que necesitan, pues, la atención inmediata de nuestro gobierno revolucionario. Lo estamos haciendo, estamos venciendo, vamos a seguir trabajando, la revolución va avanzando en las comunidades indígenas, cueste lo que cueste, como lo hemos dicho, y se oponga quien se oponga, porque hemos decidido ser libres. Como nunca antes, los pueblos y comunidades indígenas están siendo atendidos, y gracias a nuestro gobierno revolucionario, gracias al comandante Hugo Chávez, avanzamos y estamos construyendo la patria socialista. ¡Gracias! ¡Gracias!